Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video del equipo de Califantasmas. Pues en este caso nos estamos dando la tarea de buscar una famosa piedra, estamos a las fueras de Mexicali, estamos por el lado de San Felipe, me recordé que me había dicho de una piedra que se llamaba piedra de bruja, las piedras pues son unas piedras más lisas que estas, es muy difícil encontrarlas y me dicen que la playa te las entrega, pues yo me voy a dar la tarea de buscar, todo el día he estado buscando, ahorita ya llegó la noche, entonces quiero una piedra de esas y sé que voy a encontrarla, la voy a seguir buscando porque debe de haber alguna piedra entre todas estas, pero si es muy difícil amigos, estamos hablando que son miles de kilómetros aquí para recorrer, aquí me miran, pues ya buscando, he encontrado unas pero nada que ver, miren, la piedra debe de ser toda redonda y ya los atraviesa directamente porque es un hoyo que se hizo con la naturaleza, entonces pues vamos a seguir buscando, ahorita ya tengo una hora exactamente buscando, entonces para no serles tan largos el video, voy a estar recortando y voy a estar subiendo pedacitos y vamos a dar una pequeña exploración también pues andamos en la busca de piedras, llevan dos horas buscando y no hemos tenido ningún resultado, pero pues aquí ya mandamos, si sirve que andamos medio descompañando, pues está muy, muy tétrico en el lugar, si te mira tétrico da miedo y pues en sí ando solo, como quien dice, pues bueno, el angelito viene hasta atrás de mí, pero ahí viene muchas arañas, se siente raro, andar aquí las noches se siente raro, andar aquí las noches se siente raro, la lluvia se siente raro, está tan lo suave que se pierda lezón no injuryosoete ciotos a que es eso que está allá en la montañera ahí enfrente se mira la guayera ahí, ahí eso blanco hay un chingo de daño el plebe ya van dos horas pasaditas que hemos estado buscando bueno amigos pues voy a dar otro recorrido y ahorita pues les muestro más en un ratito más está medio raro ya wey está bien chido aquí para como hacer una cubita allá abajo era mejor le he dicho que las piedras te las da de repente te las puedes encontrar porque es muy difícil es muy difícil encontrar esas piedras pero no imposible así que vamos a seguir por eso se te pasa como si venían atrás de nosotros amigos pues vamos a seguir buscando a ver si podemos lograr encontrar alguna oye pues ya tenemos otro ratito buscando uy es una ratita canguro wey para que si si es una ratita canguro mira nos encontramos una ratita ven 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 ahí va ahí va ahí va ahí va es una ratita canguro miren ahí está ahí está ahí está uy qué bonita y ahorita que se nos aviente y ya tenemos vamos a meternos por acá miren ya tenemos media hora más buscando ya nos metimos un poquito más para adentro y salió esa ratita uy ey hasta para atrás hasta para atrás ¿qué? cascabelio algo cascabelio hasta para atrás hasta para atrás hasta para atrás hasta para atrás uy wey hazte un poco cuidado para atrás wey tengo mucho cuidado wey algo cascabelio wey hay una víbora please ahí hazte para atrás es una puta víbora cascabel wey y yo no sé por qué nos andamos metiendo aquí wey a la madre wey me asusté un cabrón eh nos está avisando que no nos acerquemos wey no mames ahí está adentro mira la cuevita mira no 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 ni la atores wey sabes que vamos a sacarle la vuelta a las piedras amigo nos salió una víbora cascabelio está ahí abajo acaba de bufar está avisándonos que no nos acerquemos así que hay que tener cuidado con las piedras wey ahí está wey a ver no no y si se nos deja venir cabrón ajá mijo seguramente van a hacer la pata a mí ahí está dentro de esa de esa de esa porque le hizo bien machín eh sí ándale hay una víbora ples ahí sabes que nos vamos a a sacar la vuelta wey le sacamos la vuelta por acá no no sabes que nos vamos a a retachar para atrás ples allá hay mucha parte donde buscar para que nos arriesgamos tanto ahí vámonos de la verga batallamos mucho horas buscándola horas tras horas el susto de la víbora pero tuvimos éxito si no me equivoco esta es una piedra de bruja por el orificio que tiene aquí que se hizo naturalmente y por la forma y la textura o sea en el isha me había mostrado las piedras pero este nada más tiene un hoyo la que en el isha me mostró tiene tres pero creo que esta también ya entra como piedra de bruja muy difícil de encontrarla estuvimos casi medio día y dejamos de parar y luego pues nos dedicamos en la noche y pues si logramos encontrarla y la neta es una piedra algo rara y creo que te la entrega la playa algo así me comentó tienen tienen historia estas piedras les voy a buscar la historia y se las voy a postear ahí pues pues ya nos vamos a pasar a retirar espero les haya gustado este pequeño video y la verdad un poquito se acabó por lo de las víboras así que mejor ya me voy a retirar allá a donde está la sombra y todo porque no me quiero arriesgar a que nos pongan nos dejamos tres por lo de las víboras